Este fin de semana se registró un accidente por el uso de pirotecnia. Ocurrió en el municipio de Salamanca, mientras se realizaba una peregrinación en honor a la Virgen de la Luz. El mal manejo de los explosivos ocasionó que uno de estos cayera en un remolque, donde además de llevar mujeres y niños, también llevaban el resto de los cohetes, lo que produjo un fuerte estallido, que causó quemaduras a dos menores de edad y a una joven de 23 años. Uno de esos menores afectados fue José, de tan solo dos años y diez meses de edad. José presentó quemaduras de segundo y tercer grado que ponían en riesgo su vida. Por ello, la tarde de este martes, autoridades del Sistema de Salud Guanajuato informaron sobre el traslado del menor lesionado al Shriners Hospital for Children de Galveston, Texas, hospital internacional especializado en quemaduras pediátricas. El traslado vía ambulancia aérea fue gestionada por los clubes de Shriners de Nuevo Alaredo, Al Zafar y Almalaika, así como de Bajío Shrine Club de ANS. El menor recibirá atención y seguimiento de su tratamiento de forma gratuita a través de Shriners International, considerada por la ONU como la asociación filantrópica más grande del mundo.